Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un millón, de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!